Marita Verón desapareció en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002. Aún no aparece. No se sabe si está con vida. No se sabe si está muerta. Lo único que sabemos es que su madre, Susana Trimarco, deja su vida para saber qué pasó. Y así desenmascaró una red de trata de personas. Cuando hablamos de Marita Verón, hablamos de una joven argentina de 23 años que fue desaparecida el 3 de abril del año 2002 en la provincia de Tucumán, Argentina. Marita, hasta la actualidad, permanece desaparecida. Y su caso fue relacionado con la trata de personas y la prostitución forzada, concentrando la atención pública y una amplia cobertura de los medios de comunicación. Pero ¿qué pasó fehacientemente con Marita Verón? Sus padres, la investigación policial y los sucesivos fiscales que intervinieron en la causa sostienen que se trató de un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución, identificando a varios sospechosos. Algunos de ellos fueron imputados, sentenciados, encarcelados y hasta algunos ya fallecieron. Esta acusación está basada íntegramente en pruebas de testigos. Todo lo que se sabe es por gente que vio a Marita o escuchó algún comentario desafortunado de los imputados. Pero básicamente, según las informaciones aportadas, Marita fue secuestrada para utilizarla en una fiesta sexual, su primer destino de explotación. Logró escapar, pero la volvieron a atrapar. Una prostituta contó que pasó por manos de un proxeneta, quien la tuvo en su casa y a los dos días la vendió en 2.500 pesos a una whiskería de La Rioja. Susana Trimarco, madre de Marita Verón, reveló que su hija dejó su casa el 3 de abril de 2002 para dirigirse a una consulta médica y, de acuerdo con la descripción de un testigo, habría sido secuestrada por gente que bajó de un coche rojo. Tres días después, fue descubierta por la policía en la localidad de La Ramada, a más de 30 kilómetros de su domicilio, usando zapatos con tacones en lugar de las zapatillas que tenían desaparecer. Estos policías la llevaron a la comisaría y luego a la terminal de ómnibus, pero ella nunca llegó a su destino. En una primera instancia, la investigación llegó hasta tres cabarets riojanos, Candy, el Candilejas y el Desafío, que operarían en el negocio de la prostitución. De hecho, la Cámara de Apelaciones de Tucumán los describió de esta manera. Lugares destinados al ejercicio de la prostitución, donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres, incluso mediante su privación de libertad. Y buscando a ella, encontramos a muchas chicas, ¿no? 7.000 chicas, ¿no? Sí, 7.500 que van con el Ministerio de Justicia de la Nación, la Oficina de Rescate, de la cual trabajamos en conjunto. Sí, lo sabía, sí. Y, bueno, 7.500 chicas que volvieron con su familia. Esto fue en Tucumán, ¿no? La desaparición. En Tucumán. Usted es tucumana, ¿no es cierto? Sí, el 3 de abril del año 2002. En el marco de esta investigación, una de las mujeres liberadas, gracias a las averiguaciones de Susana Trimarco, de nombre reservado, declaró haberla visto en candy, drogada, con peluca y lentes de contacto celestes. Luego la perdió de vista, pero oyó a la posible regente de la whiskería comentar. Estos boludos la están buscando y está en España. Dicha mujer se llama Lidia Medina y está procesada por privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la prostitución, al igual que su hijo y la esposa del mismo. Sin embargo, España no sería la única pista de investigación. Otras puntas incriminaron a la tucumana Daniela Milain, quien habría tenido la intención de llevar a Marita a Río Gallegos. Fue detenida junto a su marido y un oficial riojano transportando mujeres. Se liberó a una misionera, una cordobesa y dos bonaerenses. Se consiguieron datos sobre una red de prostitución en España, de la cual se rescataron a 17 mujeres, pero Marita no fue encontrada entre ellas. Respecto del juicio por la desaparición de Marita Verón, tuvo inicio el 8 de febrero de 2012 y en él se logró llevar a juicio a 55 expedientes y 144 testigos en el caso de desaparición. Se acusó a 13 personas, 7 hombres y 6 mujeres, vinculados al secuestro y la promoción de la prostitución. Una fecha fuerte y recordada en el marco de este juicio fue el segundo día de la declaración de Susana Trimarco, donde contó parte de los 10 años de búsqueda de Marita. ¿Qué dijo? Cargó contra imputados, políticos y policías. La madre de Marita Verón relató cómo descubrió el negocio de la trata de personas y afirmó que lo único que buscaba era que le devolvieran a su hija. Desde el año 2003 que yo me enteré, rescatando a las chicas, ella declararon que la vieron a mi hija con un niño en los brazos y que mi hija le dijo a esta chica que la estaban torturando, que no llore, que haga lo que ellos le dicen porque si no la iban a matar. Y mi hija le dijo, mira lo que me hicieron a mí. Se levantó la remera y le hizo ver, tenía acá en la espalda una puñalada que le dieron. La primera parte de su declaración, la madre de la víctima, puso sus sospechas sobre Patricia Soria, una enfermera que vivía en el mismo barrio que la joven, en Las Talitas. Marita quería ponerse un diú y ella le insistía en que vaya a la maternidad. A mí no me caía bien esa mujer, que le preguntaba muchos detalles de su vida privada y de la familia, declaró. Además, reveló que Marita Verón se encontraba más cerca de lo que todos creían. Una mujer que trabajaba en la noche explicó que sabía lo que le pasó a Marita, ofreció datos de donde la tuvieron cautiva y explicó que la secuestraron para la explotación sexual en La Rioja. Yo no podía creer que existían esas cosas, reveló, agregando que finalmente llegó al prostíbulo indicado en la provincia de La Rioja. Cuando entró, no encontró a su hija, pero sí a Anahí, una chica que se fue corriendo a sus brazos y le suplicó que la rescatara. Ella le contó que había visto a su hija la semana anterior y le relató el calvario que vivía. Aquel fue el primero de muchos testimonios desgarradores. Desgraciadamente, me convertí en especialista de este delito porque lo palpé, lo viví y busco a mi hija. Jamás la voy a dejar de buscar, caiga quien caiga. Mi misión es mi hija. No quiero cerrar los ojos hasta antes de saber de ella. Hay muchas chicas desaparecidas que estamos ayudando, pero yo quiero a mi hija. Cerró con firmeza Trimarco. Yo la busco a mi hija con vida. Con vida. Porque imagínese que tantas chicas que encontré buscándola a ella y las chicas me dan esa esperanza. Porque muchas escucharon cuando los delincuentes estaban conversando y dice, la veían usted en la televisión, en los informativos o cuando se hace algún movimiento. La prensa nacional me acompañó muchísimo, de la cual estoy muy agradecida. Las chicas escucharon, dicen, uh, esta la está buscando acá y Marita ya no está en el país. Tal vez quien mejor haya explicado lo que sucedió con Marita Verón fue Sibilia Camps en 2013. Sibilia Camps, escritora y periodista del diario Clarín, quien tras años de investigación publicó el libro La Red, la trama oculta del caso Marita Verón, en el que narra no solo el caso de Marita, sino también la impunidad de quienes actúan en el caso de las redes de trata de personas. Le echaron el ojo, consideraron que podía dar buena plata, la marcaron, la entregaron a una red de trata, la llevaron. Se supone que a una fiesta en Alderete, que es al noreste de la ciudad de Tucumán. Cerca se escapó en mal estado o la dejaron ir, y por eso la vieron deambulando algunos vecinos de zonas rurales, dos y tres días después del secuestro. Alguien avisó en la comisaría de la Ramada, que es un paraje del departamento de Alderete. El jefe de la comisaría mandó a levantarla, la metió en un colectivo de media distancia, la llevaron a Tucumán, ahí la fueron a buscar. Y después la tuvieron un tiempo en Tucumán, la llevaron a La Rioja, la volvieron a llevar a Tucumán, la volvieron a llevar a La Rioja y en La Rioja la tuvieron girando por los tres prostíbulos de Liliana Medina. En un momento, uno de los hijos de ella, el Chenga Gómez, acusado de proxenetismo, se ve que es de familia, la tomó como su propiedad. Le hizo un hijo, la siguieron explotando, la drogaron permanentemente y lo más probable es que la hayan matado, por los indicios de un par de lapsus durante el juicio. Porque esta gente, Mirta, son gente perversa que no les importa de matar, ellos lo único que les importa es el dinero. La explotación. Y matan a las chicas y las entierran en el mismo lugar o las llevan y las entierran. Sin embargo, más de 20 años después del secuestro y desaparición de Marita Verón en Tucumán, surgió una pista firme y concreta que podría revelar por fin cuál fue su destino y resolver así uno de los casos más emblemáticos de trata de personas en el país. Con firmeza, se comenzó a hablar de la existencia de una carpeta con fotos del cuerpo de Marita que se usaba como medio de extorsión en una interna gremial, y eso derivó en la imputación de dos sindicalistas por presunto encubrimiento y promete ser un primer gran paso en el camino hacia la verdad. Para entender esto, hay que saber que parte de los imputados en el caso eran personas vinculadas a la mafia de los sindicatos. Se trata de Norberto Manzano, actual secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, y Carlos Alberto Rojas, exsecretario general de la seccional Tucumán de la asociación. Ambos fueron llamados a declarar, se negaron a hacerlo, y la justicia los imputó por ser sospechosos de ocultar u omitir información relevante en la causa. Manzano era el que tenía la carpeta, explicó Trimarco, y apuntó. Cuando la chancha Rubén Alé se quería apoderar del gremio, él lo amenazaba con mostrar la carpeta y decir que Alé había matado a Marita y enterrado su cuerpo como NN. Manzano todavía tiene esa carpeta, afirmó. El caso Marita Verón, un caso que no debería quedar impune.